Las cosas cambiaron, Capelá, porque Dios me guardó, pero este se va a morir aquí. Y me puse a beber, tranquilo ahí, un domingo, pasa un domingo, pasa el otro, y cuando pasó el otro dije, acá pues el chivo se muere hoy y hay que comérselo. Estamos hablando y comence, dale lima al cuchillo, dale lima al cuchillo, y cuando lo vi así, le llevé acá, cuando le ponía, le metí el cuchillo por aquí, se lo saqué por aquí, hace por San Juan, no me aceptaba, me metí en el Quince Diados, yo era Quince Diados, Quince Diados era José Lo, cuando José Lo me recibe, ahí había un compañero que era compañero de José Lo, llamaba El Foco también. Fue un momento desagradable en la vida, porque había cosas que yo tenía que hacer sin querer hacer. Sí, pero ¿cómo usted fue implantando su respeto allá? Metiendo el cuchillo, metiendo la punta, su sentimiento de tigre. Los cibajeños mataron a un tipo que le metían un cuchillo por aquí y lo alzaron, y botaron la sangre en una ponchera y la metieron por medio del patio. Volvieron que ponen. ¿Ellos lo pullaron? No, se lo robaron y le metieron un cuchillo por aquí, se lo metieron hondo. Unos llamaban Víctor de la Romana y después lo alzaron. Toda esa sangre cayó en una cubeta que yo tenía y la tiraron por el patio. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos sean todos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que me ayudes con el crecimiento del canal. También te invito a que nos sigas en la cuenta de Facebook Luis Peralta TV. Ahí estamos subiendo los cortes de entrevistas más importantes que hacemos aquí en el canal. Esas entrevistas que son de larga duración. Como hay muchas personas que no tienen el tiempo quizás de ver una entrevista de una hora, 40 minutos, ahí estamos subiendo los cortes más importantes de 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Así que vayan a seguirnos en nuestra cuenta de Facebook. En el día de hoy estoy aquí en mi pueblo San Cristóbal. Vine a conocer la historia de este señor llamado... Wilfredo Sula Martínez, alias Mañiño. Alias Mañiño. Él tuvo una vivencia carcelera muy activa, digamos de mucha presión. Sí, señor. ¿De dónde viene usted? Yo vengo desde Pueblo Nuevo, desde niño. ¿Eso aquí en San Cristóbal? Sí, al lado de Loyola. Una familia mía honrada y seria. Ok. ¿Y cómo fue su crianza aquí? Mi crianza fue una crianza honorable. Pero hubo, yo era una juventud desde niño. Yo a los 11 años y a los 12 me usaban. Yo levantaba el colchón de mi hermano en ese tiempo y le cogía mil pesos y ellos me lo quitaban. Por el motivo que fue que caí preso por esa persona. Siendo menor de edad, usaban de mí. Y fui creciendo con esa característica de maldad que me hacían, que no era la forma de mi familia. Mi familia era una familia honrada y muy seria. ¿Cuál fue el caso en sí que lo llevó entonces a prisión? Me llevó a prisión, primero llegué a los menores. Ok. ¿Por qué llega allá? Por seis machetazos que le dieron allá a Marroco Loco. Ok. Y de ahí me mandaron de los San Cristobal, de aquí, de los formatorios, me mandaron para La Vega. ¿Pero a qué se debe que usted le dio los seis machetazos el problema? Él me usaba siendo niño. ¿Pero en el sentido que lo usaba? ¿Lo mandaba a ser mandado? No, él me mandaba a robar a mi casa, me mandaba a hacer las cosas mal hechas. Ok, ok. ¿Y ahí era cuando usted le robaba a su hermano? A mi hermano, le cogía a mil, le cogía a 500 cuando yo era un menor de edad, un niño. Sin experiencia. ¿Para entregarse a los que se ha amenazado? Sí, ellos me amenazaban, me lo quitaron, me alquilaban los motores a 100 pesos a la hora, sino yo un menorcito de edad. Ok. Entonces, caían de formatorio por él, después el compañero de él, que fue por el que cae preso, que le pido mucho perdón a Dios y a sus familiares también, fue el que me intruyó en esos caminos. También caí preso por él, después siendo mayor de edad. Ok. Y entonces, ¿cuándo? Bueno, para arrancar, usted me dice también que tuvo vivencia en lo que fueron las bandas, y la plantilla de ese tiempo. Sí, de los menores, de menores de edad. Ok. ¿En cuáles bandas y cómo se dio su entrada? Yo entré al reformatorio cuando eso estaba Semillita, Vanés, eran gualillanos. Ahí en el reformatorio me mandaron para la casa albergue, ahí estaban los Magu, los Pepe, estaba la banda 37 de la 42, estaba Nando el Sicario, estaba el difunto Tesoro, que era vegano. Entonces, de ahí nos mandaron para La Vega. En La Vega, siendo yo menor de edad, llegó un policía de aquí de San Cristóbal, preguntó, ¿Quién era allá de San Cristóbal? Yo levanté la mano, me pasó un cuchillo, siendo yo menor de edad, ahí comenzó la trayectoria mía. Y Nando me decía, Moñiño, ustedes nos conocemos desde hace tiempo, ustedes tienen los huecos pesados de muchachos, yo estoy en el fuego de Candela y Chispa. Ok. Que Dios tenga piedad de nada, donde quiera que se encuentre. Sí, pero ustedes estaban toditos juntos ahí. Sí, pero en diferentes pabellones. ¿Y no se armó a veces? Todo el tiempo se peleaba, desde menor de edad, sí, todo el tiempo. Desde niño, eso fue allá, la gente de los 46 muchachos. La banda se cruzaba. Sí, la banda se cruzaba, nos tiraban bombas, y uno de los fuegos de Candela y Chispa con todo el mundo. Ok. Entonces, ¿cuál es el paso entonces? Bueno, ya me dijo lo que lo llevó a hacer... Sí, ahí entonces yo salgo, conocí a la señora que es la mamá de mis hijos, se llama yo el limón de Simedrano. Ahí esas personas ya estaban cruzadas, que ya tenían los problemas, el defunto Carancha, ¿me entiendes? Que ya él me tenía la mente enferma, abusaba de mí siendo yo niño. Fue a buscarme para matarme, al barrio Nueva Esperanza. Me dijo, toma una cerveza, usted va a morir. Me amenazó de muerte, y ahí la guagua se me fue. Y yo prendí la huida con él rápidamente, y Dios me dio la victoria. Y duré nueve años preso. Cuando caí la primera vez, me metieron para los San Cristoveros. Los San Cristoveros, yo llamaba en el baroncito, que me estaba esperando para machetearme, matarme, porque yo lo hubiera macheteado en la calle. Y un amigo mío que le llama La Perla, que es de aquí de Lonova, me hizo la gestión para llamarme para el patio. Para la celda 12. La celda 12 yo entonces estaba ahí. Estaba acogiendo lo tranquilito, porque soy preso nuevo, no sé los códigos, no sé nada, ¿me entiendes? Al fin, un día que la mamá y los hijos siempre iba a visitarme, no tenían los compromisos, pero siempre iba, porque teníamos un año dejado en la calle ya. Me dijo a mí un domingo, Mañi, yo te voy a llevar, eso me recuerda y me da esta risa, te voy a llevar un moro de guandule con coco, con chuleta ahumada y una ensalada rusa. Y ese domingo yo me quedé esperándola. Hasta la fecha, Lola. Nunca llegó ese moro, nunca llegó nada de eso. Y los tigres me relajaban, pero se han visto bueno, pero no llegó lo tuyo, porque uno llamaba los sábados. Y ahí se me perdió la cama, al fin fue que yo estaba durmiendo al lado de una cubeta de miado. ¿Por qué ya no fue? No, porque ya era casada ya con otro tipo. Ah, ok, ok. Y ahí entonces ya yo vengo a dormir al lado de una cubeta de miado, en la celda 12, donde cuando los tigres meaban, el mío me caía. Y había un tema que yo te llamaba Mamorro Collal. Me decía, y tú has visto tu vida entera así, aguantando bajo de miado y aguantando la vaina de los tigres. Yo era rana en el pasillo de las 12, en ese tiempo, estoy hablando del 2006 para el 2007. Entonces llegó Nano de otro lado y me dijo, Muñiño, ya tú duermes. Yo le digo, ande, tú lo estás pisando en el suelo. Me dice, usted es un hombre. Y entonces yo, enseñame los códigos. Me dice, tienes que buscar un cuchillito. Me busco un cuchillo como así. Me recuerdo como ahora, me dice, con uno así tú lo haces. Porque tú eres un hombre desde niño. Vamos para los pasillos. Y Nano me recuerdo como ahora, que me llevó a las 5, me llevó a las 6, jugó los cuartos en el dado. Cuando los jugó, los recogió. Se cogió su cuarto otra vez. Me dice, esto se vive de terrorismo. Decía Alcaeda. Y tú tienes tu corazón para eso. Aquí nada más hay que respetar a la gente seria. Hay problemas con los tigres, fuego, candela y chipa. Con los tigres bobos, problemas. Con la gente seria se respetan. Al que brega con su dinero se respeta. No atraques gente seria. Esto es problema con tú el que venga, siendo tigre. Ahí entonces, pasó un caso que yo tuve que apuñarle a una persona y ahí me trasladaron. Duré dos meses en el mismo 15 de Verón de Najayo. Ahí entonces comencé a meterle corriente a todo el que caía. De a para allá yo no voy. Porque ya uno ya estaba en otro sistema. Ya yo tenía mi familia. Yo dejé mis hijos chiquitos. De cuatro o cinco años. Yo tenía que mantenerlo. ¿Y tú estabas agobiando gente ahí ya? Ya estaba agobiando gente, buscando mi cuarto. Desde que me zumbaron, me zumbaron para Barahona con el difunto Luigi. El difunto Hicle, que ya todos, ninguno existen. El menor de Bonao, que también se lo comieron. Nos mataron en una cárcel por ahí, ¿me entiendes? Vamos para Barahona. Allá nos recibe Capelá, que era el jefe de la cárcel. Nos busco un lado a cada uno. Me dice, ¿cuál es San Cristóbal? Yo soy yo. Me recibe uno que llama Sainagua. Sainagua, lo último, me dice, a ti no te viene nadie. Yo digo, no, a mí no me viene nadie, pues yo vivo de la cárcel. Yo vivo de aquí. Entonces, estábamos ahí, luchando. Me metí en el gobierno de Capelá. Que Dios le dé vida y salud. Ese jovencito, que fue un hombre que me trató muy bien en mi primer traslado. Un tigre honorable, un tigre de sinceridad. Un hombre que te daba uno por uno a cada uno de nosotros, siendo nosotros muchachos de la cárcel. Y era un muchacho, pero con mucho más experiencia que nosotros. Mira ese cuchillo tuyo, tú eres representante aquí. Y estuvimos ahí, luchando. Yo vine a ver a mi familia después de los cuatro años de la cárcel. Pero en mi cuarto siempre llegaban a donde mis hijos. Dios lo sabe que está ahí. Yo siempre le mandaba mi dinero a mis hijos, porque yo tenía que mantenerlo. Todo lo que hacía era por mi familia. No era porque yo quería hacerlo. Era porque yo tenía una responsabilidad. Tenía un amor y un cariño que me aparté de mi familia. Sí, entiendo. Y le pedía mucho perdón a Dios por muchas cosas que yo hacía. Dice, yo va a guardarme, yo va a protegerme. Yo quizás no soy digno de estar vivo, pero tengo una familia que me espera. Exacto. Tengo una familia que me quiere. Tengo mis hermanas que quizás no vienen aquí por su seriedad. Y seguí ahí luchando. Ya en los últimos Barahona se perdió un macuto. Entonces cuando se perdió un macuto, un haitiano dijo que yo estaba despierto porque yo era el que cerraba Capelá. Yo era el que cerraba dos o tres de la mañana. Y Capelá me mandó a buscar y me dijo, yo nunca puedo creer esto. Y yo le dije, no señor, nunca va a ser así. Me desarmaron. Hubo una persona que decía, se llaman Bienbo de Azo, me decía, es lo que hay que mochar es los dos brazos. Y yo decía, yo no lo voy a permitir nunca porque yo no soy traidor. No hago las cosas mal hechas. Y un compañerito mío que se llamaba Reymes de Barahona me decía, se asustamos con Dios, mi hermano, nosotros no nos ponemos la mano a la gente, no es lo de nosotros, hermano, tranquilo. Al fin fue que un día Capelá me llamó y me dijo, mira tu cuchillo ahí. Nosotros investigamos que el macuto se lo traigan al coronel. Y yo, ¿cómo? Y yo, bueno, la cosa cambiaron Capelá, porque Dios me guardó. Pero este se va a morir aquí. Y me puse a beber, tranquilo ahí, un domingo, pasa un domingo, pasa el otro. Y cuando pasó el otro dije, el chivo se muere hoy y hay que comérselo. ¿Pero cuál era el chivo? ¿El haitiano? Sí, el que me metió al medio, sí, que dijo que era yo siendo mentira. Yo, ¿cómo así? Me dice, sí, estamos hablando y comenzar a darle lima el cuchillo, dar lima el cuchillo. Y cuando lo vi así, le dije, va acá. Cuando le ponía y le metí el cuchillo por aquí, se lo saqué por aquí. Y no se murió, cayó pataleando, me agarró el coronel Mato. Estoy hablando con cosas, realidades. El coronel Mato, que era de Barahona, me sacó. Había un par de baroneros que querían meter mi mano. Y me dijo, Capela, las cosas no son así, que hablé con la policía. Cuando me acercaron, me guindaron. Desde las once de la noche hasta las seis de la mañana dándome golpes. Ahí fue cuando yo boté los moños. Me dieron muchos golpes. Ahí me estuve enfermado, me estuve en el coliseo. Me metían para la plancha. Pasé por San Juan, no me aceptaron, me metían para el quinceviado. Yo era el quinceviado, el quinceviado era José Lo. Cuando José Lo me recibe, ahí había un compañero que era compañero de José Lo. Llamaba el Foco también. Pues ellos son tres compañeros. Son Capela, Foco y José Lo. O sea, eran tres. Ellos son tres compañeros. Lo que pasa es que estaban divididos desde diferente cárcel. Ok. Yo a lo primero estaba muy abobiado, en el quinceviaso. Me daban medio vasuchado y un plátano. Y no tenía la forma desde ahí todavía de buscarse. No tenía la forma de buscarme, ni nada, ni nada, ni nada. Me recuerdo que el viejo Barbita, que tenía 32 años, el viejo Barba, que era un Inca, adentro a cárcel, que todo el mundo lo conoce, un guerrero. Me dijo, el guerrero no nace, el guerrero se hace, usted viene de cárcel en cárcel. Y bajo la cama de él me decía, cómete el desayuno a las doce y busca tu comida, y cómete tu comida y cómete a las cuatro. Y tu cena, te la mete a las siete y tú siempre vas a estar lleno. En una, cuando están dando ya el chao, ya yo estoy rebosado. Y porque a lo que dan el chao siempre quieren que uno le dé sus cincuenta y sus veinticinco. Los domingos y sus cien, para que le llenen el plato, yo me quedé en la fila. Y Joselo con los dos machetes, rabiosos por todos los lados, porque Tigre y Parigüayo tenían que hacer la fila. Ahí todo el mundo tenía que hacer la fila a Joselo. ¿Joselo no abusaba ya? ¿Cómo te digo, hermano? Para mucha gente fue abusador, pero para mí no. Porque a pesar de todo el camino va por lo correcto. Que de lo de él, la cabeza era buena y el cuerpo no servía, es otra cosa. Ok. ¿Me entiendes? ¿Lo que abusaban quizá eran los secuaces? Sí, muchos secuaces de él eran abusadores. Muchos secuaces de él se pasaban con mucha gente que eran honorables. Gente que venían de matar gente, de hacer sacos de vainas en la calle, tenían que estar humillados ahí. Y yo lo que dije, bueno, lo que sabe Dios, me quedé en la fila el chao. Y le dije a Joselo, y todo el mundo que estemos, a mí nadie más me va a mover de aquí. A mí me hay que echarme mi comida completa. Porque me echaron un concón y tres granitos de arroz. A mí es que dame mi comida como va, que yo no tengo ni más ni pie. Y aquí es que yo sobrevivo. Joselo me miró así, yo le dije así como yo le estoy diciendo, me va a matar, mátame, o sácame para afuera. Yo no soy un corrito malo, yo no le hago coro a tigres. Yo corro solo. Me metió a la cantina, y fue a la compañía, y me sacó a la comida también. Me dice, yo que le soy comida así todos los días. Entonces ahí me regalaron 500 pesos. Comencé a vender azúcar y leche, y agua. Pero ahí me encontré que uno se llama Nelson 42, que Capela me mandó a sacarlo en Barahona. Que habrá matado como dos gente, como tres en la cárcel. Pero como él lo mata, cualquiera lo mataba. Sí. Porque él lo mataba era como te agarraba. Y Capela me dijo, a mí, saca a ese tipo. Y yo fui, lo saqué. Le recogió los tuyos, agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Y Capela me dijo, ¿y todavía el tipo no ha salido? Ya no se iban contigo y vuelto para afuera. Un asesino, cuando lo encontramos al 15 de hace, me dice, mira cómo nos vemos, aquí estamos. En tierra de nadie. ¿Y chocaron allá? Allá él quiso me dispulso, pero nunca pudo, ¿me entiendes? Porque yo siempre hay una cosa, que Dios guarda al limpio de corazón. Porque estaba todo el mundo junto, pero todo el mundo no nos igual. Hay gente que tiene en comunión con Dios, aunque estemos presos. Sí. Porque yo no sé qué es lo que era tener una suguita, yo no sé lo que era tener eso. Yo no sé lo que tenía un corazón para matarme, que si tú matabas, yo me mataba contigo. Si tú matabas, yo sé matar. Si tú peleas, yo sé pelear también. Sí. Yo tenía un compromiso para mantener familia en la calle. Y había que meter mano como quiera. De esa vivencia de Barahona, aparte de la que usted tuvo que sacar al PAN ahí, ¿qué otra vivencia? Porque ya me imagino que usted tenía un rango ahí. Automáticamente, a mí me pagaban, yo era representante de una celda en Barahona. Sí. Yo cobraba esa celda. Sí. Aparte de lo que Capelá me daba, que era el jefe en ese tiempo, semanal. Sí, pero ¿cómo usted fue implantando su respeto allá? Metiendo el cuchillo, metiendo la punta, su sentimiento de tigre. No al pariguayo, sino al tigre, peleando con tigre. Haciendo la cosa por la derecha, sin abusar de lo infeliz. Porque yo me sentía que abusaron de mí cuando yo caía. A mí en la mano me lo metieron, pero me humillaban. ¿Al principio lo humillaban? Me humillaban, dormían en la cubeta de mi ajo. Y los tiguerones me tenían, era como que si yo era un muchacho. ¿Alguna vivencia que usted se acuerde así? Yo, maestro, después que yo prendí la pampara, nunca se apagó. Yo andaba en vivencia, yo andaba en terrorismo. Pero era que tú tenías que caminar obligado. Si tú metías, yo cuando después de eso caí a Najayo, bajé para acá abajo. Y en Najayo estaba Patricio, que era el que sabía. Y me mandaron para la celda 11, que cuando eso estaba el gringo. Estaba luchando ahí. Ahí echamos el pleito. Porque ahí hubieron gente que querían comer por su dama. Estaba el difunto Albreo, que vivía la celda 4, que era de pueblo nuevo también. Y eso lo mataron por Cambita, por ahí. Lo quemaron. Que también representaba al pueblo. Nosotros, era lo que decía, nosotros corremos con los campesinos. Aparte que somos campesinos, tienen a los capitaleños que eran amigos de nosotros. Pero cada quien jala, pan de más le duele. Yo jalaba para mi tierra, pan de soya, donde estoy sentado. Yo digo, de esa vivencia, de esos hechos que a usted le tocó. Fue un momento desagradable en la vida. Porque había cosas que yo tenía que hacer sin querer hacer. Porque si no la hacía usted, se la hacían a usted. Sí, me la hacían a mí. Fue un momento desagradable, fue un momento fuerte. Fue porque mi familia era una familia seria, muy honrable. ¿Me entiendes? Y en este caso, mi familia tuvo que soltarme en banda y de esa rienda cogerle a un cuñado, que Dios me le debía de salud, que se llama Daniel Toledo, que era el único que me iba a ver. Entonces, cuando iba a ver muchas veces, me daba 100 pesos. Eso no daba, pero yo tenía que mandarle mi dinero a mi familia. Yo decía, con tu presencia basta. Mi cuñado muchas veces me llevaba a los 24, una cena. Y ahí mi mito le decía, tú en esos dos mil, lléveselo a mis hijos. Porque nunca tuve la facilidad de ver a mis hijos. Un diciembre. En la cárcel. Entonces, un muchacho ahí, a los hijos míos se le debió la columna, estando yo preso. Me estaba volviendo loco. Porque me sentí incómodo. Y eso me ponía más rabioso, me ponía más estéril. Que no tenía quien me ayudara a mi familia. Dame un cuñado, y uno que le llamaban Kike en ese tiempo, que agarró al hijo mío. Ahora él se llama Manuel La Trampa. Él es cantante. Y todo el tiempo me metió mano con mi hijo. Le doy gracias a Dios, ¿me entiendes? Lo último que pasó fue ahí, en el C-17, que hubo una gente que se pasaron conmigo. Y yo le pedí mucho perdón a Dios. Y le puse la querella. Que eso ya estaba en el sistema azulito. Bueno, ya estábamos para la final, ya estábamos para salir. Y me dice uno, le llaman Bule, tú peleas. Y yo, bueno, Bule, yo no quiero pelear. Yo lo que quiero irme para la calle. Y me dice, bueno, hermanito, yo tú lo vamos a matarnos. ¿Tú me das la oportunidad de armarme? Y me dice, sí. Bule, te enajayo, que no estoy hablando mentira. Que es así. Bule me dijo, vete a armar. Un muchacho guapo. De la 42. Porque ellos vivían celosos, porque el gringo caminaba conmigo. Uno que llamaba en Comité. Y toda esa sociedad de la capital, que eran capos, todo el mundo me respetaba. Porque a mí no me iba a palo de ellos. Porque lo de los tigres de ellos, lo que hacían era golpear a toda esa gente en la calle. Atrás de ellos, para quitarle lo de ellos. Y él me dijo a mí, vamos a pelear. Bueno, si tú no quieres pelear, vamos a pelear. Vámonos ahora mismo. Yo di la vuelta. Mi cuchillo estaba metido en su misma celda. Me dejó que entre a buscarlo. Cuando bajamos para la celda 3, celda 3 con celda 5, eso fue fuego. Ya el hombre ya está rendido. Ya está toliciado por todas partes. Cuando le tiró la última puñalada para matarlo, fallé, le dejé el pecho abierto. Me dio una ahí. Una ahí y otra por ahí. Pero fue tocada nada más. Nos llevaban para adelante. Nos llevaban para adelante. Me dice, me dice el director, ¿qué es lo que fue que pasó? Le dijo, no, fue un problemita, no pasó nada. Cuando nos llevaron para allá, para el hospital, ahí fue mi cuñado. Me dice, yo te mandé a operar, yo le dije, tú no me mandaste a operar. ¿Qué hay que operarte a ti? Que tú no vas a servir más de la mano, mi hermanito, del alma. Y me duele eso, ¿me entiendes? Me llevan para la clínica Ventancur, mi cuñado pagando su dinero. Al fin fue que nos metieron a los dos para la plancha, para allá, para el hospital. Y ahí en el hospital me dijo, viejo, a mí me programan para pelear contigo. Y mira cómo yo estoy. Y él nos ayudaba a nos ambos. O sea, que ustedes eran amigos. No fuimos amigos, pero ya peleamos como honor, como hombre. Ya no, lo que él me dijo fue que él lo programó para que pelee conmigo. Yo casi no me libertad. Ya lo último tuve que machetear a dos gentes. Otro problema. Los San Gritoveros, con una gente de aquí mismo, que se querían pasar con uno de los muchachos míos, que llaman albico. Sin embargo, ese muchacho me dio un tiro cuando yo salí. Y nos arreglamos ahí. Ahí entonces me mandan para el 20. El director me dijo, te va a ganar tu libertad. Te va para el 20. Que es un sistema nuevo penitenciario. Que hicieron a los menores. Sí. Nos metió bien con 100 internos. ¿Quién sabe de tú? Él me decía, calincero. Calincero, ¿quién sabe de tú? Tú tienes que echar el pleito aquí de que no se consuma ni que nadie te ha armado. ¿De yo qué compromiso me puso este hombre a mí ahora? Porque a mí me gustaba beber. Yo sabía tirar mi romo. Yo tiraba una cubeta de romo para mí solo. Porque vivía una vida amargada, una bebida con sufrimiento. Porque fue que me desampara de lo que yo más quería en mi vida, que era mi familia. Era mis hijos. No era más nadie. Yo, la debilidad mía, son mi familia. Y si luché ya fuera por ellos, ahí adentro, aquí, será mejor que ellos sean hombres y mujeres. Porque siempre voy a luchar por ellos, ¿me entiendes? Entonces cuando estoy ahí, yo les dije a los muchachos, bueno, aquí no se va a consumir. Ahí duré dos años controlando ese cárcel, ahí no se podía entrar una pepa. Ahí no consumían ni se fumaba. Ya los tigres quieren matarme. Eso se iba a ir un día de parla y me dice, yo quisiera ver quién es que te guarde a ti. Es mi pabellón número uno. Tú puedes preguntar, mi pabellón número uno, la gente se agarraba por no entrar. Dice, yo para ahí no voy. ¿Cómo así? Yo para ahí no voy. Oye, ese tipo lo que estoy en inglés es, porque todo el mundo tenía que pararse a las tres de la mañana, a las cuatro y media y cinco, una cadena de oración. Aunque no era cristiano, ahora todo el mundo. ¿Y usted no estaba en Malday? No, yo estoy en rehabilitación. Ok, porque ya va para afuera. Ya voy para afuera. ¿Pero intentaron poner galo ahí usted? Sí, ahí intentaron meterme mano, porque ya lo último, que hay uno que le llamaban Bereta, ya había uno cuando se iba a año, estaba rabioso, que yo no le daba paso para nada, porque yo no quería que el pueblo se contagie. Sí. Yo no quería que el pueblo se contamine ya, que ya el pueblo estaba liberado. Ya verano salió de Egipto, que era esa cárcel. Ya estamos echando el peito para salir reeducados y ser alguien en la vida y estar en la sociedad como estoy hoy, le doy gracias a Dios. En la sociedad y trabajando, sin hacer las cosas mal hechas. ¿Cómo intentaron ellos? Un día yo estaba de pala y me hizo un cibaño con un cuchillo por detrás de mí y me miras y me dicen, yo no sé quién es que te guarda a ti. Ok. Tengo unas ganas de asesinar, yo le dije, muchacho, a mí es difícil matarme. Yo siempre me soy hijo de Dios y a pesar de que soy hijo de Dios, nunca he tenido miedo. Ahí mismo llamé a los penitenciarios que ya entré y cuando salió me dijo, es que me están programando para que yo lo matara a él. Y Beretta programó a uno que era un de hecho mío de Villa y me agarrando a Ubarilla, yo bajando para condicionar. Y Beretta me dijo, yo no sé qué hice, me tengo problema contigo. Un hombre guapo, Beretta, también de Villa. Yo como así me dicen, no, porque tú eres un hombre honorable. Fue que coge el programa y yo le dije, Beretta, yo me voy. Mi libertad me la dieron. Me dice, tú eres un hombre bueno, a ti Dios te va a guardar siempre y te va a cuidar. Y hasta la fecha estoy echando el pleito, honorablemente. ¿Y por qué era que entiende usted que lo querían bregar? Sí, porque yo no estaba haciendo la cosa incorrecta. Ah, ok. Entonces ya estaba afectando. Ya estaba afectando, ¿me entiendes? ¿Cuál fue la peor cárcel en la que usted estuvo? El 15 de Azo. Duré tres años ahí para cuatro. Ok, ¿cómo fue la vida durante esos tres años? Era fuerte, una vida que a pesar de que era fuerte aprendí muchas cosas de Joselo. Porque Joselo era un hombre recto, para mucha gente fue malo, ¿ves? Pero era un hombre derecho. Era un hombre que cuando no había cuarto lo tiraba, cojan. Tenía muchos enemigos, yo era de la reserva, no hablo mentiras. Oye, yo no voy a que lo maten aquí adentro. Yo era amigo, no llamaban el vacá, que llamaban el diablito. Por eso me pusieron el diablito. El verdadero diablo era de San Pedro, que era vacá. Me decía, tú eres el diablito segundo aquí. Aquí es lo que uno dice, que es lo que se hace, que Joselo no es malo. Y yo aprendí desde ahí a hacer las cosas como tenía que hacer. ¿Tuvo que defender usted algún día? Yo sí. ¿Alguna cosita? Yo ahí, porque como le digo usted, de los mismos coordinadores eran malos, de lo de él. Y querían siempre meterle mano a uno, porque uno era de lo de él. Cuando llegaba el saco de tigre de otro lado, Joselo no le daba tiempo a nadie. Porque Joselo decía que ahí había muchos infelices, que había que defenderle su comida. Pero siempre tenía mis cuchillos, siempre estaba dispuesto a lo que el otro dijera. Siempre no andaba en el tema con nadie. ¿Le tocó dar puñal allá también? Allá no, no puedo hablar mentira. Eso no se puede decir. No lo hice. ¿Por qué no me buscan ese motivo? Porque yo tenía un negocio de avena, azúcar y leche. Y nada más podía venderlo, yo le dije, Joselo. Él metió avena, azúcar y leche, y él no puede venderse porque el menú estaba bregado con su paciente. Lo que vamos a hacer, me decía, él tiene que parar ese negocio. Porque ese negocio es para yo mantener a mi familia. Y yo vendía botellones de agua, los botelloncitos de agua eran a 10. De unos chiquitos, yo tenía 4 o 5 botellones de agua. Comencé con 500 pesos ahí a sobrevivir y a echar el pleito. ¿Tú sabes que hay un personaje muy conocido llamado Azo? Que él cuenta de una historia sobre que mató un hombre, de lo de Joselo, por un perrito. ¿Esa historia fue verídica? Sí, fue verídica. Azo era un muchacho honorable, un muchacho muy bueno. Fue que la vieja le mató a ese perro y él tuvo por honor a hacer lo que él hizo. Pero después yo y Azo lo encontramos en la Jallos. Él vivía en la celda 5 y yo vivía en la 4. Nosotros vivíamos prendidos en Candela con la 4 y la 3. Nosotros los sangriotuberos vivíamos matándonos con los aineros ahí adentro. Pero cuando se hablaba de pelear, eran una celda unida. Y eso estaba en las 5, pero él nunca quiso. ¿Usted me entiende? Porque nosotros vivíamos en un sistema jodón, un sistema feo ahí en ese Najayo. Nosotros no andábamos en tema con nadie. ¿Cuáles vivencias se dieron ahí? ¿Cuántos estaban prendidos? Nosotros peleábamos con tú el que dijera. Con tú el que quería. Sí, pero alguna vivencia en específica. ¿Por qué se daba? ¿Qué tuvieron que hacer? No, se daba porque esa celda, el material que se vendía ahí era de la calle. No era de los capitaleños. Era de una persona que me voy a reservar el nombre. ¿Me entiendes? Entonces ellos siempre, los capitaleños siempre querían esa celda. Siempre querían ese conflicto con ellos, con nosotros. Y uno nunca le dio ese break. Porque el dueño de ese material que estaba ahí, metía mano con nosotros, nos ayudaba. Entonces uno tenía que cuidar esa celda. Pero cuando nos caían, nada más se metía a la celda 7 a defendernos. Nosotros teníamos que pelear con todo ese torbellino. No, la celda 7 era la celda de los campesinos también. Ok. Pero después yo tenía como 7 o 8 garajitos que eran de la capital, que eran coros míos, que andaban conmigo, que todavía están a 30 años. Que me decían, viejo, nosotros no es donde somos, sino donde nos quieren. Y aprendí ese sistema, a no especializarme con la persona. De ser de donde me quieren. No de donde soy, sino de donde me quieren. Si usted es la capital, usted me quiere, yo soy suyo hasta morirme. Me enseñan la sinceridad, que fue importante, desde niño. ¿El momento más triste que usted pasó allá? Yo lo pasaba triste porque los 31 de diciembre y los 24, yo nunca tuve esa posibilidad de ver a mis hijos. Cuando llegaban esos días, ¿qué pasaba por su mente? Yo me entretecía, yo, porque fui criado con una mamá, con una hermana de mi mamá. Mi mamá se murió cuando yo tenía 5 años, yo hacía mi cárcel solo. Y tuve un padre, que fue el que me declaró, se llamaba Damián Silva Martínez, que tengo el nombre de él en el cuerpo. Puse el nombre de él y las tres caras de mis hijos. Yo era enfermo, que no tenía a mi padre vivo. ¿Usted fue prácticamente solo? Solo. ¿Usted no mataría a sus hijos ahí? Mis hijos afuera para yo mandarle, como hombre. Nadie puede decir que me llevaba una funda. Nadie puede decir que yo llamaba. Tenía un amigo mío que se llamaba Gustavo Valdés Ramírez, del barrio Nueva Esperanza, que es mi padre, mi hermano y mi amigo a la vez, que yo nunca puedo dejarlo. Cuando yo decía, mis hijos no tienen comida y la cárcel está dura, yo lo llamaba a él y le mandaba una compra a mis hijos. Yo hacía, yo hacía arepa, hacía domplín, yo vendía abuelos, porque ya lo que quería era coger un sistema que ya estaba muy arrepentido de lo que estaba haciendo. Sentía que el espíritu que tenía me estaba contristando, porque no era mi forma ni la forma que me criaron. ¿Cuando llegaban esos 24, esos 31, esos 25 de diciembre? No, yo me volvía loco bebiendo y nadie se me pegaba. ¿No era problema? Un cuchillo de todo el tamaño ahí y cuatro muchachos me decían, ¿qué es lo que es viejo? Y yo encendido con la pampa la prendía, bebiendo de pito a pito. Un día me dijo un señor de todas ellas, me dijo, diablito, hiciste un vino y en ese vino salieron gente apuñaleado y salieron gente cortado. Fuiste tú que lo hiciste y yo le daba mucha honra, lo hice para mandarle mi dinero a mis hijos, que no había que comer. Por tu sinceridad te va a quedar, pero todo el mundo se va de otro lado. Porque yo era un hombre honorable, que la autoridad me preguntaba una cosa y yo le decía las cosas como eran. ¿Pero por qué se dio como que así? Porque ese vino fue muy fuerte y la gente estaba borracho. Se vino y yo lo he trapo un sábado de 12 días y lo vendí, vendí, vendí dos galones a 200 pesos la botella. Todo el mundo se volvió loco. Y ya todo el mundo le dio, era para atracar y para pelear y hacer esa cuidadlura. ¿Para problemas? Para problemas todo el mundo. Ya yo último tuve que meterme en un problema. Hasta que caímos a la plancha todos los otros días yo le llamé a mi hija. Fui yo que hice el vino, no hay que investigar muchas cosas. El vino yo lo hice para mandárselo dinero a mis hijos. Y me bebí una parte y vendí la otra parte. Ya no hay que hablar más de eso. Hice ese caso ahí. Me dice por tu honorable, tú te vas a hablar, pero yo se va de otro lado. Porque yo tenía una sola cara con la autoridad y con la persona en común. Tengo que dirigirme también. Si yo le decía a usted, tú hacía así, usted podía acostarse, que era así. Que yo mañana no le iba a salir con otra barra basada. Yo le decía a usted amigo mío, usted amigo mío. Porque después que yo peleé con Bulek, que él llegó al 20, Bulek me dijo, yo le dije tranquilo, entre para adentro, que usted no peleamos más. Usted es mi hermano, usted es mi amigo. Y a Bulek le querían hacer malos coros en los San Gritoveros. Que lo tenían en los capitaleños, después lo mandaron para los San Gritoveros, todo macheteado, con un brazo y le dije, que haga lo que él quiera aquí, porque le gustaba vender. Le gustaba jugar a su cuarto, que vendía de todo. Y nadie que le dé para él. Usted sabe que yo le he hecho, o sea, le han hecho varias entrevistas a ese carcelero, que siempre habla de que dieron. Es muy bueno decir. Exacto. ¿A usted le llegaron a dar? ¿A usted hubo un momento en que usted se vio en peligro? Sí, cuando peleé con Bulek, sí. Yo me vi en peligro. Porque me dio tres puñadas. Sí. Pero otros momentos también. O la plancha de la victoria. Estaban los Alcapones, Bulek, el menor de Bonao, estaba el difunto Higle, estaba un amigo que le llaman Chaire, aquí en San Cristóbal. Y estamos en una plancha todos. Lo más peligroso de la casa es la plancha. Y ahí todo el mundo lo que quiere hacer. Entonces, yo era amigo de los que llaman Bulek. Y Bulek y Alcapone, venían de matar un tipo en Montelplata. Y Bulek le dijo, Alcapone le dijo, me recuerdo ahora, que no podemos ver dos patos o dos gallos en esta celda cerrada. Y Bulek le dijo, todo tiene su tiempo, yo me voy para la calle y tú te vas a quedar. Al otro día, Alcapone, se lo llevan del ralado. Ahí entonces me meten para otra plancha, la plancha de Caravaggio, al menor de Bonao, a Jigle, a mí, y como a cuatro más. Y ahí se metió el enemigo terriblemente. Yo estaba haciendo un arroz con leche, esa plancha era chiquitica. Se metió el enemigo porque el enemigo siempre quiere meter la cola. El diablo no se queda tranquilo porque el propósito que tiene Dios con uno es que uno caiga y salga, pero el enemigo cree que tú te quedes ahí. Sí. El menor me dijo a mí, mola ese cuchillo, mañeño. Y yo con mi humildad, el menor de Bonao que está muerto hoy, lo estoy amolando. Me dice, le estaba amolando el cuchillo para tu peor que va a la garganta. Pero que el menor tenía una rencillita, tenía una cosita conmigo. ¿Pero él le dijo así a usted? Me dijo a Hicla, sí. Y cuando se haces las doce de la noche, dice el menor, Hicla, yo tenemos que matarnos ahora mismo. Se me aguan los ojos. Sentí miedo, sentí grima, porque era matar el mañuel y el menor de Bonao. Y ellos son compañeros, pero ya el enemigo está entre ellos dos. Y yo comenzaba a la puerta y dije, aquí no se va a matar nadie. Y hasta que yo pude sacar a Hicla y el menor, cuando yo lo saqué, me dijo, yo ahí mismo no salí. Y un tipo me dijo, la muerte era para ti también, yo le dije que yo no moro así. Ahí me vi muy asustado. Pero hoy en día, el menor no existe. Hicla no existe. Tesoro no existe. Nano no existe. Hay mucha gente que eran guerrero en la cárcel que no existen, porque ahora cualquiera es guapo, ahora cualquiera pelea. Pero era bueno cuando tú te parás con Dios 15 gente encima de ti que tú tienes que zapatearte, que tú tienes que traerle puñaladas de aquí para allá y de allá para acá. Pero hay una sola cosa que siempre te lo voy a decir. Si Dios no está contigo, tú te mueres y te quedas dentro. Dios es salvo a los que tienen su propósito y a los que son honorables. Exacto. Si no, tú te quedaste porque yo llamaba en la cárcel. Siendo un demonio, como no tiene que decirse, siendo lo que sea, yo en la cárcel ¿Usted siempre tuvo esa comunicación con Dios? Yo llamaba, llamaba, la gloria de Dios, siempre. Siempre tuvo esa comunicación con Dios. Yo estuve un colmado en la celda 7, un colmado mío, tenía en la celda 7 y yo decía, a mí que le echas para acá, ¿cuántos días hay? Ya vale tanto al pastor que si el pastor está en la calle, tiene que saber que así, la gloria es tuya, Dios va siempre. Llama de eso a la iglesia. ¿En qué momento usted piensa que Dios más le metió la mano a usted? Toda la vida. Toda la vida. Dios nunca me ha desamparado, Dios bueno, Dios real. Por eso, yo esto es algo que le pido perdón a Dios siempre y esto es una entrevista, como usted me está haciendo, para que la gente coja lo bueno y no lo malo. Exacto. Para que la gente se rehabilite, para que la gente piense que hay un Dios que tú puedes cambiar, que tú puedes meterte a la sociedad. Hay cosas que yo no hago, tú me pisas y yo te digo perdón. Antes lo pisaban y eso era el problema. Problemas, aprendido desde niño. Nadie me puede venir con esos cuentos a mí. El nombre está inscrito en el libro chino. ¿Qué fue lo más cruel que usted vio ahí en ese tiempo en la cárcel, así? En la cárcel. Lo más cruel, así que usted más rudo. Lo más cruel fue cuando los ibaiños mataron a un tipo que le metieron un cuchillo por aquí y lo alzaron y botaron la sangre en una ponchera y la metieron por medio del patio. Bolia del Capone. ¿Ellos lo pullaron? No, se lo robaron y le metieron un cuchillo por aquí. Se lo metieron hondo. Unos llamaban Víctor de la Romana y después lo alzaron. Toda esa sangre cayó en una cubeta que yo tenía y la tiraron por el patio. ¿Y por qué se dio eso? ¿Tenían problemas ya? No, porque esa gente es un endemoniado. Esa gente tenía problemas con los remaneros. Eso fue una cosa cruel. Eso es como vio a José lo de que Dios lo pusiera ahí en ese sistema. Porque mucha gente dice que es José lo malo. Pero dígame a ver, José lo yo le vendí unos zapatos. Robado. Que fue que yo lo mandé al peño y se lo vendieron a robado y José lo se acostó y yo le di cuatro batazos y él me dio cinco. ¿De los penales lo que usted se acuerda de algún control que fue abusador? La mayoría de los controles, caballeros, la mayoría de los controles tienen que ser mano dura obligado. Porque para muchos son buenos pero para muchos son malos. Exacto. Porque hay arretantes, hay gente que quieren ser primero. Hay gente que quieren estar ahí. Sí, pero algo que usted se acuerde, que a ellos se les fue la mano, sí. José lo era un hombre bueno y se le iba la mano muchas veces. José lo se le fue la mano una vez con un agente de la Romana. Fue que le llevan en ese sistema. Sacaron 37 puñaleados y amacheteados de ahí. Fue algo cruel. Fue algo que yo lo veía y yo decía, Dios mío y nieto. Se les fue la mano ahí. Sí, y y fueron a sacarlo. La procuridad fue a sacarlo y todavía sí lo vio. Dijeron no, 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 a él no, a él no, a él no. Y todo el mundo movió y tuvieron que dejarlo. ¿Era tan querido ahí que la gente no quería? porque te digo la cabeza era buena en que el cuerpo no servía. porque la vieja no era buena, la vieja está muerta porque la vieja era un abusador. El que mató a Azul era un abusador. Él ya era el derecho de cotumbre, abusar. Sí, abusar, sí, la vieja era abusador, sí, porque un día José López mandó con Román de él y él me iba a meter el bate por ahí. Que si él no lo mataba, lo mataba a otro, lo mataba yo. Sí. Porque era un hombre incruel, un hombre que no tenía a nadie, un hombre que no pensaba en nadie, nada más en guarder la cárcel, de él no se lo daba a nadie. Él hizo tanta vaina que lo iban a bregar como quiera. Sí, él se iba a morir. ¿Cómo te iba a matar un perrito? Sí. Que era el único perro que Azul tenía pero que el perro era querido por todo el mundo. El perro, él era el único perro, era una macotica. Sí. Él, y Oba fue que permitió de que Azul se lo matara porque Azul salió. Mire, el caso no hizo ni cinco años por ese tipo. O sea, que no le cargaron de qué gran cosa. que le van a cargar por una gente que le iba haciendo daño en un penal. ¿Es verdad que se lo agradecieron a él, los presos así? Sí, porque es que, oiga, ¿qué pasa? Fue algo que tenía que pasar. ¿Cómo tú le das un golpe a un perro y lo matas? ¿Cómo tú matas a un animalito en un penal que era el único que había? Se lo mató. Sí. Está bien. Para allá, para culminar la entrevista, algo que quizá yo no le haya preguntado y que usted tenga en mente, es decir. Todo está bien. Está bien ahí. Todo está bien y quiero decirle, algo a la juventud. Sí. Que no miren para atrás, miren para adelante siempre. Que yo va hasta la puerta y en la calle no hay nada. Que yo desde niño la cogí y me arrepentí. Lo mejor del daño es no tirarlo. Exacto. Hice un curso de masculinidad auténtico para perdonar y ser perdonado. Y le pido perdón a Dios y al mundo entero que me está viendo. Cuando usted sale ya de prisión que usted ve a sus hijos. Mis hijos, mi hermano, a mí nadie me aceptó. A mí nada más me aceptó la suegra mía santa. Yo tuve que irme para el de la suegra. O sea, que usted no tuvo esa comunicación con sus hijos. Sí, para el de la suegra fue que me fui a donde estaba donde vivían mis hijos. Ok, pero usted nadie familia. Mi familia me querían pero todo el mundo me quiere pero de lejos. Me querían pero de lejos porque creen que yo soy un monstruo. La suegra tuvo que cargarse de mí y yo dormía ahí en un cuarto con mis hijos y la mamá de los hijos míos casada por otro lado. Sí. Y la mamá de los hijos y el marido en ese tiempo me dijo nosotros no vamos ahí te vamos a dejar la casa porque tú vas con nuestros hijos. Por eso le agradecí a yo al marido que ella tenía. Nosotros no vamos ahí porque yo tenía ahí mismo consigo una muchacha y la llamaban Kika que ahora mismo es cristiana. Que Dios le dé fuerza y voluntad de seguir siendo ya cristiana. ¿Me entiendes? Que fue un batón. ¿La ayudó mucho en ese momento? Fue un batón, sí, porque dormía conmigo en un plato y ella fue un batón para ayudarme. Ok. No la cargo. Quiero que Dios le fortaleca su hogar cada día más. Ok. Pero cuando llega ese momento que usted está con sus hijos así. Algo que todavía algo que me arrepiento de todo lo que hice de corazón porque no vi a mis hijos crecer. Lo vi hombre ya. Que todavía le mandaban no es lo mismo. Hay que evitar todo en la vida. Por nada del mundo tú puedes fracasar. Pero hay cosas que tú tienes que dar a pasar porque es lindo tú llevar a tu niño hasta los 20, hasta los 18 tú estando ahí no verlos después de mayor de edad o grandes que tienen otras mañanas muy diferentes porque ellos te quieren por su manera. Claro, que no es lo mismo. No es lo mismo. Yo di mi vida por ellos, yo lo saben. Yo di mi vida por mi familia. Yo todo lo que hice en la cárcel fue para ayudar a mi familia porque no había ayuda por parte. ¿Y a qué usted se dedica ahora actualmente? Yo soy el encargado de la Parada de la Sirena. Ok. Estoy ahí porque te digo la calle no deja nada. Sí. Yo siempre estoy 24-7 fajao y trabajando. Como debe ser. Como debe ser a mí. Soy un hombre rehabilitado y aceptado en la sociedad ya. Exacto. Exacto. Bueno, pues vamos a dejar la entrevista hasta ahí. Como le digo, si usted entiende que hay algo que usted quiera contar también que no haya preguntado. Todo está bien. ¿Está bien ahí? Le damos gracias a Dios por todo. Ok. Pues vamos a dejar la entrevista hasta aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Vamos allá. ¿Está bien ahí entonces? Sí. ¿Cómo quedó? ¿Quedó bien? Está bien. Ok.